FUNDACIÓN CRITIC EBAT FUNDACIÓN CRITIC EBAT Y el impacto a la política y a nuestras democracias todavía se actualiza con menos intensidad, al menos en los medios de comunicación, en Europa casi falta. Y ya antes de la pandemia, la democracia a nivel global tenía una serie de problemas graves, incluso un retrocedo en varios países del mundo y muchos continentes. Porque varios estudios en los últimos años nos muestran que los ciudadanos no están contentos con el funcionamiento de sus democracias y no tienen confianza o poca confianza en las y los políticos y las instituciones estatales en muchos lugares del mundo. Hay tendencias autoritarias y no democráticas desde adentro en casi todos los continentes. Y hoy en día, en este año tan complicado, 2020, hay la amenaza por la pandemia de COVID-19. Y una pregunta clave, todavía no resuelta, respondida es, ¿qué impacto va a tener esta pandemia? ¿Qué impacto va a tener 2020 en nuestras democracias? ¿Y la pandemia es más un riesgo o puede también ser una oportunidad para una profundización de la democracia? En la década de los 90, la democracia nos pareció casi como convertirse en el único régimen político posible en el mundo, pero hoy en día, tres décadas más tarde, lo encontramos en muchos lugares debilitada y estamos en cierta alerta. Y sobre este tema, hoy queremos charlar con ustedes y con tres panelistas muy interesantes. Y estamos muy felices que nos acompañan hoy la Marcela Ríos, representante, residente de PNB en Chile, la Gael Helmans, diputada de Chile, y Jan Verna Mühle, profesor de la Universidad de Princeton. Muchas gracias por tomarse el tiempo y charlar hoy con nosotros. Y también quiero decir muchas gracias a nuestro moderador, a Cristóbal Rubiera Calvaza de la Universidad Diego Portales, por la moderación de este evento hoy. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy en este diálogo. Muchas gracias, Simone, por las palabras iniciales. Muchas gracias también a la Fundación Friedrich Ebert por apoyar, obviamente, este evento y con toda la logística que ellos nos han ayudado. Y, por cierto, que también saludar a nuestros expositores que accedieron el día de hoy a conectarse en tiempos de pandemia para hablar sobre la democracia. Muy brevemente, sobre los tres expositores que nos acompañan el día de hoy, yo voy a seguir el orden alfabético por sus apellidos. Jan Verna Mühle es doctor en ciencia política, es profesor en la Universidad de Princeton. Él ha tenido una gran cantidad de posiciones como profesor visitante en distintas universidades del mundo. Tuvimos el privilegio de tenerlos en Chile hace dos o tres años atrás, estuvo en la Universidad Diego Portales. Y entre su extensa producción intelectual destacan los libros que para nosotros son interesantes, creo yo, uno que se llama Patriotismo Constitucional. Un segundo libro que se llama Disputando la democracia, historia de las ideas en Europa en el siglo XX. Y también un tercer y último libro muy interesante que se llama ¿Qué es el populismo? Muchas gracias, Jan Verner, por conectarse desde Estados Unidos con nosotros. En segundo lugar, también tenemos a Marcela Ríos Tobar con nosotros, que creo que es muy conocida para la gran mayoría de quienes estamos en Chile. Ella es doctora en ciencia política de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es representante residente, asistente del PNUD en Chile. Y es coordinadora e investigadora responsable de la Auditoría a la Democracia. Todos conocemos al PNUD por proveer una gran cantidad de informes muy ricos para tanto los académicos como para el debate público. De hecho, para hacerle propaganda a Marcela, este libro lo tengo aquí porque es de los pocos que los tengo en mi casa y no en mi oficina. Que es un resumen de diez años de la Auditoría a la Democracia. Y me imagino que algo de ella nos va a comentar también Marcela el día de hoy en las conversaciones que tendremos. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros también. En tercer y último lugar, siguiendo el orden alfabético, está Gael Geomans con nosotros. Ella es abogada de la Universidad de Chile. Como secretaria general del Movimiento Izquierda Libertaria, fue fundadora del Frente Amplio en nuestro país. Ella actualmente es diputada de la República por el Distrito Número 13 de la Región Metropolitana. Y a su vez ella es presidente del Partido Convergencia Social del Frente Amplio. Y yo sé que como diputada tiene una agenda bastante apretada y por lo mismo también le damos las gracias de que se haya tomado el tiempo y día de conectarse con nosotros para poder tener esta conversación. Así es que después de esta breve presentación creo que vamos a comenzar. Así es que sin más partimos y ahora me traspaso al inglés para comenzar a conversar con Jan Werner. Dear Jan, thank you very much for being today with us. Let me start with the first question that I have for you. And my question is the following. We know that before the pandemic, democracy at the global level has been experiencing a series of problems and even a setbacks in various countries of the world, even countries like the United States in which you are living. In fact, empirical evidence reveals that the greatest risk is the emergence of liberal political forces that gradually undermine certain institutions and norms that are central to the democratic regime. So my question for you is the following. Could we think that the pandemic reinforces this global deterioration of democracy? Or do you think the opposite, that the pandemic rather represents an opportunity for its resurgence? So first of all, thank you for having me in the meeting today. As many observers have pointed out, on the one end, the pandemic has been something like an x-ray. It has exposed all kinds of structural problems, massive inequalities in particular. But it's also been, to mix metaphors, been something like a Rorschach test. So everybody can see whatever they want to see. So social democrats have been very quick to say, oh great, now finally people believe in the state again. Far-right populists have been saying, oh great, now people are quite okay with entirely closing borders, and so on. And at the risk of sounding very pedantic, I think it's not plausible to try to identify a single global trend. National contacts still matter a great deal. And even within the group of broadly speaking authoritarian populists, I think there are some real differences. So it depends on whether you are, to put it very crudely, a smart authoritarian populist, like let's say Viktor Orbán in Hungary, who actually has both experience with and takes an interest in the mechanics of the state and government. And as a result, of course, has used the pandemic to consolidate the already existing autocratic elements of his regime. But then, on the other side, as all of you know, you have figures like Bolsonaro and Trump, who I think it's fair to say on one very basic level, are not all that interested in governing, nor necessarily have all that much experience with the machinery of the state. To be sure, they are surrounded by people who can do it. So most obvious example in the United States right now is somebody like the Attorney General William Barr. Nevertheless, as many observers have said, they don't seem to have done terribly well in this whole situation. And I think one reason for that is that the usual strategy of right-wing authoritarian populists, namely to wage culture war, hasn't really worked terribly well in this context. They've tried. They've tried. They've tried to politicize the pandemic. They've tried to basically recode certain forms of conduct in the usual liberal versus illiberal belonging to the people or not really belonging to the people way. So in the country where I am, things like if you wear a mask, you know, you are sort of on the wrong side. You're not really kind of truly American in certain ways. But my impression is this has not worked terribly well overall. This has not really been a boost to these sorts of figures. Nevertheless, it's also not true that they haven't done anything or that they have simply been exposed as weak. I think that judgment also has been too quick because if you think about what both Trump and Bolsonaro have always been doing from the very get-go, namely deregulation, they're again doing it now. Because the pandemic, if nothing else, causes so much chaos and so much complexity that a lot of things are happening that basically don't really turn up on the radar screen. So again, in the US, it's astonishing how already weakened regulations for the oil and gas industry, for instance, are further weakened. You know, it's even easier now to dump all kinds of toxic waste into nature than it was before. So that's not quite the same as doing nothing, but it depends a little bit on what the initial political program of these various figures was. So I'll give you a very clear-cut answer, namely yes and no, and it all depends. And maybe that's not an entirely untypical answer for political scientists. Thank you, Jan. Let me just add something to the question, because what you are saying at the end of the day depends a lot on the national context. So if this is true, we could think that those countries that are in a very good democratic situation, we shouldn't be worried about those countries. I'm thinking, for example, about Germany, and apparently Angela Merkel has been dealing with the whole crisis relatively well, and the same happens in many European countries. Whereas in those countries that already have been experiencing a setback in terms of democratic authorities, then we should worry a bit more about those countries, but not necessarily about those countries in which democracy is in safe hands. Would you agree with that sort of argument? Yes, with one further variable, namely it depends on what these governments have actually done. So I think if you have very visibly failed in the way that, again, Trump and Bolsonaro on one level have very obviously failed, I think it's more likely that people will do what they usually do after crises, which is to turn against incumbents, more or less independently, actually, of precise ideological orientation. But again, at the risk of sounding very pedantic and overly cautious, I think we should shy away from sort of generalizations along the lines of, oh, now people will necessarily believe more in experts. Some surveys, for instance, have shown very clearly that it very much depended on what they thought of the government anyway. So if they liked what the government was doing, they also tended to believe what experts were saying. If they already had major reservations about the government for some reason, they were also more likely to distrust, distrust experts. So in that sense, I think it's very hard to see any kind of unilinear development. But if I may add one other thought, since you invited us to think about the global level, I think it also does matter that on the one hand, clearly, and we've already seen this for a number of years, the United States has completely abdicated any attempt to play a democracy promoting role. Now, obviously, one doesn't want to be naive about this, I could imagine that, especially in Chile, people have very mixed feelings about the global role of the United States in this regard. Nevertheless, the kind of permission that the Trump administration has been given to authoritarians already over a couple of years, basically, is an important factor too. But having said that, it also matters that the systemic alternative, i.e. China, at the end of the day, doesn't look all that great in this whole context either. Because people will remember that the initial alarm was sounded by people who couldn't get through, who risked their life to get through, and they were silenced. So the sense that, oh, this is now an obvious advantage for people who kind of, unlike populists, officially come out against liberal democracy in the way that China has done, that's also not true. So in that sense, I think it's too early to simply say that, oh, this is definitely also a blow to democracy. Now, in theory, last point, don't worry, in theory, of course, this would be a moment where, for instance, other regional blocs, like, oh, I don't know, the European Union, for instance, could come in and say, you know, we kind of want to promote examples of basically democracies handling all this value well, except that, as usual, Europe is also far too preoccupied with itself. And I think most people had the impression that, while cooperation is generally very important and helpful, the EU itself didn't really help a hell of a lot in this crisis. Okay, thank you very much, Ian. I will switch now to Spanish. Marcela, un gusto que estés con nosotros, sobre todo por la gran cantidad de información que tú manejas sobre la democracia en Chile. Y me gustaría, de hecho, preguntarte justamente en tu calidad de experta y por la gran cantidad de información que tú manejas con los estudios del PNUD, que han demostrado una serie de debilidades de la democracia chilena y que, además, el estallido social ya nos puso en evidencia de muchos de los problemas que nuestra democracia viene sufriendo desde antes de la pandemia. Y, por lo tanto, a mí lo que me gustaría preguntarte es un poco una pregunta similar a la de Jan Berner, pero aplicada más al caso chileno. Mi pregunta sería si tú ves la pandemia que estamos viviendo hoy en día y sus impactos como un gatillador para fuerzas autoritarias eventualmente en el país, o más bien lo contrario, que eventualmente la pandemia podría tener un efecto positivo y que gatille potenciales reformas que van a ayudar a fortalecer nuestro sistema democrático. Bueno, gracias, Cristóbal. Quiero aprovechar de agradecer la invitación de la Fundación EBER y de la Universidad de IberoPortales, del COES, de los organizadores. Me parece una súper interesante oportunidad de compartir en este debate y felicitaciones por la iniciativa. Nosotros, efectivamente, desde el PNUD hemos venido, hace más de una década, tratando de monitorear el funcionamiento del sistema democrático en Chile. Hemos hecho un conjunto amplio de análisis a partir de encuestas, mirando cómo evoluciona la opinión de las personas, pero también hemos hecho muchos estudios que no se basan solo en encuestas, sino que también para tratar de analizar el diseño institucional, la forma en que interactúa el Estado con la sociedad y un conjunto de otros aspectos más de gobernanza. En el 2014 lanzamos el informe de auditoría de la democracia, donde miramos un conjunto de dimensiones, donde una de ellas era la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Una de las cosas que, efectivamente, hemos detectado y planteado son desafíos importantes. Yo creo que la respuesta de Jan es una muy buena respuesta a la que adhiero, en el sentido de que, efectivamente, los efectos de la pandemia en la democracia dependen fundamentalmente de las condiciones de origen, de las condiciones estructurales en las que se encontraban los países, ya sea en términos sanitarios, socioeconómicos, pero también en términos políticos y la democracia, las condiciones de entrada de los países tienen un efecto muy importante en lo que va a ocurrir, y también las decisiones de los gobiernos y de las élites en la manera de enfrentar la crisis y lo que ocurre durante este periodo. Las decisiones que se tomen pueden afectar los cursos hacia adelante de la política, pero yo creo que los pueden afectar en un sentido quizás algo reducido, en términos de que hay problemas y desafíos que son, como decía antes, de carácter estructural, que se mueven poco en las coyunturas de corto plazo, que son procesos que se han venido sedimentando a lo largo del tiempo. Nosotros, tú mencionabas los temas que detectábamos incluso antes del estallido social, y eso también es otro dato relevante para entender lo que ocurre en Chile. Chile enfrenta esta pandemia recién saliendo de uno de los estallidos sociales, probablemente de los más grandes en su historia, que no necesariamente había concluido y que en algún sentido queda inconcluso, producto de la pandemia, y por lo tanto se abre una pregunta de interrogación hacia adelante respecto de cómo va a cerrar o cómo van a confluir estos dos procesos que ocurren simultáneamente, pero que tienen efectos distintos. Nosotros, aparte de los temas de participación electoral, de los cuales hemos venido hace rato a leer tanto, mostrábamos en el informe que tú mostrabas de los 10 años de auditoría, que solo el 11% de las personas pensaba que nuestra democracia funcionaba bien o muy bien ya al 2018. O sea, había una sensación, no solo, digamos, una distancia con las élites, niveles de confianza en las instituciones a la baja, una transformación de las formas de participación, porque si bien hemos encontrado que ha disminuido la participación electoral, pero también vemos que aumenta la participación en otras formas de expresión, en otras maneras de lo público. De hecho, una de las cosas que nosotros planteamos como uno de los hallazgos más relevantes con el informe era justamente que había disminuido este grupo de ciudadanos y ciudadanas que nosotros denominábamos espectadores, que tenían opiniones, que tenían posiciones políticas, pero que no hacían nada. Ese grupo se disminuyó de una manera significativa y aumenta la cantidad de gente que se involucra en lo público, no solo votando, en muchos casos no votando, pero haciendo otro tipo de acciones, ya sea a través de movimientos sociales, marchando, involucrándose en organizaciones sociales, en sindicatos, movilizándose de otras formas. Entonces, veíamos que era una democracia que estaba tensionada, tensionada por un quiebre en la relación entre ciudadanos y élites que se venía arrastrando, con nuevas formas de expresión y de involucramiento en lo público y con crecientes niveles de malestar y molestia orientadas a las élites políticas, pero también a las élites económicas. Entonces, en ese contexto, yo creo que la pregunta de cómo va a afectar la pandemia a la democracia es una pregunta abierta, al igual que en el resto del mundo se pueden fortalecer liderazgos autoritarios, pero quizás, no sé si ese es el rasgo que deberíamos concentrarnos como el rasgo principal de preocupación en el caso chileno, aunque es un, al igual que en muchos otros países, esa tendencia está presente. Yo creo que los temas de desigualdad en el ejercicio de los derechos de ciudadanía y la dificultad que han tenido los actores del sistema político tradicional en vincularse con la sociedad son problemas estructurales de fondo que más allá de la emergencia o no de liderazgos autoritarios, están generando un problema de funcionamiento de la democracia representativa. Lo dejaría hasta ahí para no pasar. Muchas gracias, Marcela. Voy a pasar entonces ahora a Gael, quien está con nosotros también. Muchas gracias por estar conectada. Y a mí, Gael, me gustaría preguntarte nuevamente en esta línea de cómo está funcionando la democracia chilena. Y hay quienes vienen pensando de que hay un segmento de la derecha que se ha venido radicalizando cada vez más y que esto, en el fondo, representa un grave peligro para la estabilidad política en el país. Sin embargo, a mí, personalmente, me cuesta pensar de que alguien como José Antonio Casti y su partido recientemente creado Acción Republicana logren cautivar a un segmento muy importante del electorado. Entonces, personalmente, yo creo que es verdad que representa un desafío, pero que es un desafío que está circunscrito a un segmento muy chiquitito del electorado. Yo no sé si tú compartes esta idea o tú más bien viendes a pensar de que deberíamos preocuparnos mucho más por la aparición de una figura como José Antonio Casti en Acción Republicana. Bueno, también agradecer la invitación y el poder estar acá comentando con ustedes esta reflexión que me parece es importante de hacer, sobre todo en el marco de una pandemia que agudiza y refleja aún más las desigualdades que existen. Al menos en nuestro país eso es muy relevante. Desigualdades que, a pesar de que habían sido manifiestas por las movilizaciones sociales que ya habíamos visto, ¿cierto?, y vivido desde el año pasado hasta la fecha, me parece que con la situación de la pandemia, la crisis social y económica se puede ver profundizada y también la desafección de la sociedad con la política. Y creo que ahí hay un punto que me parece necesario de reflexionar respecto a la aparición de estas fuerzas políticas, a pesar de que, en particular, el movimiento de José Antonio Casti, yo diría que no ha tenido un protagonismo, ¿cierto?, durante esta crisis sanitaria que nos haga prender alarmas, alertas, pero sí creo que dependiendo de cómo se da una respuesta y una solución a la situación y al problema económico que va a generar esta crisis sanitaria en la familia, en la población en concreto, y cómo esta respuesta puede agudizar desigualdades, si es que no se hace cargo realmente de todos los problemas que va a generar, a mí me parece que sí hay una posibilidad de una salida autoritaria que puede verse representada en ciertas figuras o partidos políticos. Ese peligro, a mí me parece que es un peligro constante, porque, en el fondo, es una respuesta frente a la desafección que tiene la ciudadanía, la sociedad, con la política, y si la política no resuelve sus problemas más materiales y concretos, que es lo que está viviendo la gente hoy día, creo que eso se puede agudizar perfectamente. Entonces, ahí me parece que el desafío que tenemos, en primer lugar, desde quienes somos parte de un sentir democrático desde la política, tanto desde la izquierda, que es mi caso, yo soy... Bueno, sí, como volviendo al punto, a mí me parece que por eso mismo hay un desafío por parte de quienes creemos que la democracia es el mecanismo, el vehículo para poder generar transformaciones y hacerse cargo de los problemas cotidianos y concretos de la gente. Creo que en eso tenemos que abocarnos para que para este contexto actual, para esta crisis sanitaria, se generen los mecanismos de protección y las medidas contingentes y necesarias para ello. Y también creo que hay una suerte de incertidumbre, incerteza respecto al plebiscito constitucional que creo debe ser ratificado y confirmado. O sea, la movilización social de la que vivimos desde el año pasado hasta la fecha generó, cierto, todo un cuestionamiento respecto a cómo la política responde al sentir y a los intereses de las mayorías en la sociedad. Y el plebiscito fue una salida, fue una propuesta de solución que la misma gente demandaba, un cambio constitucional, pero mediante un plebiscito. Y creo que acá por parte de algunos partidos políticos se ha cuestionado que va a ser, se va a realizar, cierto, efectivamente el plebiscito y creo que ahí hay que dar certeza de que se va a realizar, independiente de que estamos hoy día en una crisis sanitaria y se entiende en primer lugar que lo hayamos postergado en primer término y posiblemente que hay que evaluar siempre las condiciones en las que nos encontramos, pero creo que acá no se ha dado un gesto, una señal de que el plebiscito es un mínimo y que se va a mantener. Y creo que ese es un tema sumamente relevante y ahí también hay un desafío por parte de la clase política, cierto, se podría decir. Y por otro lado, a mí me parece que también hay un tema de cómo se da solución o desde qué cariz, ¿cierto?, quiénes son los que responden a esta crisis sanitaria. Y a mí me parece que el gobierno hasta ahora ha dado una respuesta en una vía bien solitaria, sin incorporar a otras actorías o de manera muy débil y leve, cuando lo que se requiere hoy día para fortalecer nuestra democracia es generar mayor apertura y la crisis sanitaria es una oportunidad también para ello, para que los trabajadores de la salud se sientan incorporados en las soluciones que se dan, para que los gremios de la salud también puedan estar incorporados y creo que no se ha dado todavía una señal contundente en esa materia de que hoy día las respuestas que da la política son inclusivas, son abiertas y escuchan a las actorías sociales. Creo que ahí hay algo muy relevante que tenemos como desafío también en este contexto. Muchas gracias Gael por la primera respuesta a esta pregunta y ahora nuevamente voy a hacer el switch al inglés para seguir con Jan Berner. Dear Jan, I would like to turn your attention now to the United States, the country in which you are living at the moment and the evidence shows that the Trump administration has mishandled the pandemic and in fact his approval ratings have been going down systematically in the last few weeks. We have to add to this situation a very bad economic outcome at the moment and in consequence we could think that Trump's re-election is almost impossible and this would be probably very good news for democracy in the United States. Do you share this argument that we are beginning to see the end of Trump or you are a bit more skeptical about this positive scenario that I'm depicting here? So I generally don't make predictions especially not about the future but allow me to put two thoughts on the table. So one is that the United States I think it's fair to say has deep structural problems as far as its democracy is concerned and this is not just all due to Trump as many observers have pointed out Trump in certain regards is more of a symptom than a cause of what we are seeing and I worry that even if he were to leave office which as also many people have pointed out is not a given even if he loses the election it's very likely that he will dispute the outcome it's very likely that we will see significant degree of uncertainty if not outright chaos in November December or maybe even beyond that but even if he if he leaves there's a danger that people will say oh this was just some bizarre aberration for four years and now it's back to some kind of normality partly because the Democrats are always much more inclined to work with the other side to pretend that everything is sort of working is working fine but it's not working fine there are these deep structural problems and also just to be very clear and name names I think we are in an incredibly difficult dilemma in that to put it very bluntly we have a two party system where one party to some degree is betting on the idea that minority rule is actually how democracy works for them and they are committed to both ideas and also forms of conduct which in other countries such as Germany for instance would actually lead to a very serious discussion of whether a party like this should be prohibited now that's obviously not going to happen in the two party system like in the US but it's a very serious dilemma for which there are obviously no easy solutions other than such a comprehensive defeat of Trumpism at the ballot box that more moderate elements among the Republicans would somehow recapture the party actually again believe in very basic things like democracy should be about as many people as possible participating as opposed to it's about keeping as many people away from the ballot box as as possible so that's one possible outcome but not super not super likely having said that not to leave you with too pessimistic a picture and again this is comes back to my very pedantic point about not homogenizing all these populist authoritarian phenomena even if we do see undoubtedly very many similarities I think it's important to point out that whatever else it is and was Trumpism does not look like a really promising ideological start of something purely on that level it actually looks like the end of something not like the beginning of something and what is it the end of arguably a kind of cycle in political development that began with the person who first coined the slogan make America great again so Ronald Reagan obviously and I don't want to go all sort of Hegelian on you but you might say that this is really the farcical version of Reagan in terms of let's deregulate like crazy let's be nationalist like crazy and so on in certain ways and it doesn't look like a kind of really coherent program in the way that forgive the crude term in this context in the way that whether we like it or not there was a point where neoliberalism actually looked like a coherent program with real promise including certain moral promises for people such that it actually attracted adherents what we're seeing right now doesn't look like a program where people would say yeah this is great in terms of beliefs and you know people from the other side are so attracted they could switch to actually finding this finding this a coherent and attractive programmatic commitment now again this is purely speculative but I think it does matter that unlike again more coherent in certain ways again whether we like it or not visionary figures like for instance Orban who knows how to govern who has a program even if it's a far right program de facto Trump doesn't look like he is really a figure who points to the future in the way that alas some of these other people do thank you very much Jan I will turn now to Marcela again y Marcela me gustaría reflexionar contigo respecto al nuevamente del impacto tanto del estallido social y la pandemia pero quizás a un punto de una reflexión más sociológica y política del país y lo que yo pienso es que estos dos fenómenos tanto el estallido social como la pandemia han puesto en tela de juicio una serie de supuestos que nosotros tenemos respecto a Chile muchas veces visto como país modelo lo digo entre comillas y pienso que quizás uno de los de las cosas que ha quedado más en evidencia tanto con la pandemia como con el estallido es este es cuestionar esta idea de hasta qué punto Chile tiene una clase media que ha venido creciendo o dicho de otra manera hasta qué punto tenemos una clase media que es tan robusta realmente entonces me gustaría conversar contigo si tú compartes este diagnóstico de que este sobre énfasis en la idea de que Chile es un país de una clase media robusta nos ha hecho enseguecernos respecto a cómo funciona el país o si tú más bien crees que hay algún otro tipo de supuestos que son realmente problemáticos respecto a cómo está funcionando la democracia en Chile bueno sí comparto ese supuesto me parece que una de las cosas que ocurre con el estallido pero también con la pandemia por sectores importantes de la sociedad esta como sorpresa o incredulidad respecto a los niveles de pobreza y desigualdad presentes en la sociedad chilena creo que esa sorpresa también es un llamado de atención para organismos como el nuestro como el PNUD como las universidades la ONG para todos quienes veníamos trabajando por años mostrando justamente los niveles de desigualdad y pobreza y las consecuencias que esto tenía en la política en la cohesión social en la construcción de sociedades digamos más integradas y sostenibles y entonces creo que es un llamado de atención para pensar también en dónde está digamos el cortocircuito ese es un tema aparte pero creo que me parece que es muy importante también que nos interpelemos a nosotros mismos respecto de qué capacidad tenemos efectivamente para incidir para permear los debates públicos porque vemos que lo que se había instalado y efectivamente Chile había logrado una reducción muy significativa de los niveles de pobreza entre 1990 y el 2017 nosotros hicimos un análisis con el Ministerio de Desarrollo Social 60 puntos porcentuales menos de pobreza en ese periodo lo que es muy importante pero sin embargo también es cierto que esa reducción la estábamos midiendo como país con estándares muy poco exigentes con indicadores muy minimalistas muy concentrados en ingresos estrictamente con un grupo pequeño de indicadores y cuando cambiamos la metodología y pasamos a evaluar la pobreza de manera multidimensional en el 2013 nos quedó en evidencia que en realidad la pobreza no se había reducido tanto se había reducido pero que seguíamos teniendo no este 8% de personas en situación de pobreza sino que más del 20% y en muchas regiones más del 30% de la población viviendo en pobreza pero yo creo que el problema es que se extrapola a partir de eso y se instala como una especie de mantra que Chile es un país de clase media porque se interpreta que el resto de las personas el 60% el 80% restante que no están en ese grupo pequeño digamos del 20% que bueno que no es tan pequeño el 20% el 30% son personas de clases medias o sectores medios y sin embargo y eso creo que tanto nuestros trabajos como otros trabajos académicos y de otros organismos la misma Cepal ha planteado lo mismo que tú teníamos sectores muy importantes de la población que estaba levemente por sobre ese umbral de pobreza que eran sectores extremadamente vulnerables con empleos informales con alta rotación en los empleos en sectores de la economía con baja productividad sin cotizar en las pensiones altamente endeudados muy expuestos a los vaivenes de la economía y que hoy día vemos claramente que son quienes tienen que salir obligadamente a trabajar porque dependen de los ingresos que generan en el día a día en la semana en el mes entonces pero más allá de los ingresos y del empleo muchas de esas personas también vemos que vivían en condiciones en sectores urbanos segregados con alta con alta digamos hacinamiento con poco acceso a empleos y servicios todas cosas que como sociedad y como comunidad eran evidentes estaban estudiadas estaban mostradas pero sin embargo se genera yo creo que esto también es parte de algo que nosotros hemos tratado de identificar como un problema de la sociedad chilena esta gigantesca distancia entre la manera que las élites observan la realidad y la manera que la realidad la viven los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes entonces este sector muy importante vulnerable de la población es algo que es común en América Latina nuestro propio director para América Latina y el Caribe el economista Luis Felipe Escalva habla siempre de esto en el sentido de que se habla de que esta es una región de clases medias pero en realidad lo que tenemos es que América Latina es una región de sectores medios que no son propiamente clases medias entendidas en el concepto sociológico tradicional y no solo sociológico sino que creo que el haber pensado que estos grupos constituían clases medias en el sentido de lo que son esos sectores en Europa o en otros países avanzados ha generado importantes distorsiones respecto de las decisiones de políticas públicas y de política vemos que muchas veces se hacen diagnósticos sobre bueno es típico las columnas en los diarios en los últimos 20 años que analizan además el comportamiento de estas clases medias como si fueran un sujeto que existe realmente de manera y que es un sujeto homogéneo que tiene voluntad que tiene estrategias que tiene aspiraciones entonces leemos que estas clases medias tienen cierto tipo de aspiraciones cierto tipo de expectativas ciertas demandas apoyan ciertos programas políticos pero en la realidad cuando eso cuando cuando el comportamiento de estos sectores altamente fragmentados altamente diversos no se condice con estas teorías grandilocuentes entonces tenemos como cambios de 180 360 grados para explicarnos todo lo contrario entonces creo que efectivamente este es un tema central me parece que tenemos que ser mucho más conscientes de los niveles de desigualdad de la heterogeneidad y la fragmentación de amplios sectores de la sociedad en términos socioeconómicos o sea en términos digamos de la vivencia material de las personas en términos subjetivos y ahí también relevar la importancia de la dimensión subjetiva para entender el comportamiento de las personas lo que creen lo que quieren lo que necesitan los miedos los malestares las rabias de estos sectores que son altamente vulnerables y hay que tener en vista esa fragmentación y esas condiciones digamos de vida actuales de cara a cómo salir de esta crisis a cómo reconstruir una normalidad que sea más inclusiva menos desigual más sostenible para hacer eso una me parece que una clave esencial tiene que ser con el fortalecimiento de los sistemas de protección social para estos sectores hemos visto y ha sido clave en la manera de que los países enfrentan esta pandemia la capacidad o la robustez de los sistemas de protección social entonces hacia adelante y con eso termino para tener clases medias para que un país sea un país de clases medias necesitamos que una mayoría de la población o sectores muy importantes tenga acceso a empleos donde tiene derechos laborales efectivos donde tiene salud y educación asegurada donde tienen acceso a viviendas dignas donde tienen jubilaciones que les permiten vivir fuera de la línea de pobreza a los adultos mayores donde existen estas seguridades básicas que pueden por lo tanto permitirle a las personas resistir una crisis como esta o como otras futuras crisis que podamos tener de corte similar muchas gracias Marcela ahora paso a Gael y de hecho Marcela me hizo muy buen pase gol en jerga futbolística para la pregunta que le quiero hacer a Gael porque tú cerrabas Marcela indicando esto de la necesidad de cómo el estallido nos muestra la necesidad de fortalecer la protección social en Chile y a mí lo que me gustaría preguntarle a Gael es que tanto el estallido social como la misma pandemia han puesto en evidencia muchos de los problemas en el país que justamente el frente amplio ha venido politizando en el último tiempo estoy pensando que una de las banderas de lucha del frente amplio ha sido el tema de la desigualdad el tema de la precariedad y sobre todo la necesidad de avanzar en la existencia de derechos sociales universales entonces mi pregunta Gael sería si es que podríamos pensar entonces que quizás la agenda del sector político que tú representas se está viendo fortalecida producto tanto del estallido social como de la pandemia y por lo tanto quizás podríamos ser un poco más positivos en el sentido de que podríamos esperar de que en un futuro cercano con todos los problemas que vamos a experimentar el país se va a ir moviendo en esa dirección porque de alguna manera las banderas de lucha de ustedes estamos viendo que hacen sentido a segmentos muy importantes de la población bueno yo creo que de hecho a mí también me hace sentido de que la razón por la que muchos de nosotros fuimos electos yo o sea no tenía una actividad política cierto anterior en el mundo de los partidos a salir electa como diputada o sea hubo una confianza en votar un proyecto distinto y creo que también se traduce en la necesidad de hacer cambios y transformaciones con este carácter de un programa en donde garantice derechos sociales en donde se cuestiona el modelo de Estado subsidiario sino que más bien se requiere un modelo de Estado que garantice cierto un piso mínimo en materia de vivienda bien como decía Marcela cierto en materia de vivienda en materia de educación y además pero pero quiero decir con esto que no solamente es una bandera del frente amplio sino que es una bandera que levantan los movimientos sociales bueno es parte de nuestro programa pero también de otros actores en la política y creo que eso también es importante porque no es tan solo un sector hoy día cierto tanto de la política o como minoritario sino que está extendido a nivel social y que finalmente la crisis que vemos el año pasado reflejada en esta explosión social también tiene que ver con eso o sea con una demanda por garantizar ciertos mínimos para poder vivir tranquilos y también con una molestia bien abrumante por parte de la ciudadanía respecto a las desigualdades que hay en el país entonces el tener un estilo de vida que para algunos se puede pagar se puede costear pero para otros es imposible cierto y que son tremendas desigualdades y que también hay una sensación cierto de impunidad también para cierto sector de la elite política empresarial en donde se vieron involucrados en casos ya sea de corrupción o en casos en donde efectivamente hay sanciones no tan graves o totalmente cierto desproporcionadas a las que recibe otro Chile cierto hay dos Chiles se puede decir entonces a mí me parece que todo ese cúmulo hoy día también se ve reflejado en una necesidad de cambios concretos y se traducen en esta demanda por una nueva constitución una nueva constitución que fije un estándar de democracia en donde la voz de la gente pueda ser escuchada y toda esta demanda pueda ser procesada y que no vuelva a ser excusa cierto el hecho de que sea inconstitucional un proyecto de ley o una demanda para poder para poder procesarla creo que ahí hay un una necesidad de hacer ese cambio profundo en nuestra institucionalidad para poder incorporar las voces de la mayoría y que eso nos permita como ya sea escuchar y procesar esas demandas mediante la institucionalidad política y mediante la democracia creo que ese es el desafío que tenemos y por eso yo también miro con mucha esperanza el proceso que se viene y esa es la palabra más importante cierto en la boca de muchos y muchas cuando piensan en el plebiscito es un proceso de esperanza de que podemos tener otro Chile podemos tener y soñar y poder concretarlo cierto poder concretar esos cambios y en eso al menos creo que también pasa porque se ven esas certezas de las que hablaba en primer lugar cierto de que tengamos un plebiscito de que se genere ese proceso constituyente que tenga el carácter de participativo que también se anhela y que de esa manera procesemos estos cambios pero por hoy y viendo también esta crisis sanitaria que va a generar hoy día o por lo menos los cambios las modificaciones que se buscan hacer mediante la apuesta del gobierno y de algunas actorías también va a dejar secuelas y consecuencias para futuro y por lo tanto en este proceso de crisis sanitaria también se juega el escuchar a otros actores por eso algunos hemos sido medio majaderos de tener una estrategia sanitaria más inclusiva de escuchar a otras actorías porque también se requiere para poder en el fondo desde la política validarla como una herramienta que sí escucha que sí es abierta que sí puede incorporar distintas visiones y desde ahí hacerse cargo de la realidad y de las necesidades de la gente Muchas gracias Gael paso ahora a la tercera y última ronda de preguntas les recuerdo a las personas que nos están escuchando algunos ya han ido poniendo preguntas en el chat porque yo después voy recogiendo preguntas de la audiencia después de esta última ronda So now I turn again to Jan and my question is the following and I would like to hear your thoughts now on what you should what you think that democratic forces should try to do today when they are in the position and they are dealing with right-wing populist forces in government or in power I'm thinking countries such as Brazil the United States and Hungary we see that the opposition doesn't seem to find a good way to deal with figures such as Bolsonaro Trump and Orban so my question then is what do you think that the opposition is doing wrong or if you want the other way round what do you think that the opposition should try to do to deal with these forces and to try to strengthen democracy in those countries so three points and none of this is of course a kind of panacea that will solve everything first I think it's remarkable how liberals in the widest sense of that turn have tended to blame the people themselves for the rise of far-right populists around the world but when you look more closely and I think this with all hesitation about sort of historical generalizations is still broadly true beyond our historical moment if you look more closely it's usually not actually the people who bring these sorts of figures to power it's elites who decide at a certain point to be done with democracy Mussolini didn't really march on Rome Mussolini arrived by sleeper car from Milan because basically liberal elites had decided that it was now his turn to basically deal with the mess of Italian politics in the early in the early 1920s and today none of these far-right authoritarian populists could really keep themselves in power without the and I use the term consciously with all its historical connotations without the collaboration of much more established so-called mainstream actors and at least occasionally it might be possible to put pressure on these actors to shame them to expose them to in the widest sense give them incentives to stop collaborating that's point number one point number two I think opposition parties haven't always done a very good job at marking the difference between ordinary political or policy disagreement and moments when democracy itself is really at stake not everything that authoritarian populist governments do is authoritarian but when it comes to the moment of basically a real danger for democracy it's important that opposition figures find a way of communicating to people that now it really matters and I think that's often been very challenging for them so an example from the country where I'm right now if for instance the affordable care act so-called Obamacare were ended it would be a very bad thing in my view but it wouldn't be the end of democracy and if every single time you shout oh it's the end of democracy even if it's just an ordinary policy disagreement at a certain point people who might support a government get to the moment when they say oh well whatever Trump does whatever Orban does these guys never like it so we don't really listen anymore if they really now tell us that democracy itself is at stake now this is an art I think making this difference marking this difference but it's something very important third point and this could be much more controversial I think there also can be moments when you really to mark the seriousness of the situation you should encourage citizens to engage in civil disobedience and basically say the regular political process is broken in all kinds of ways unlike what some of our colleagues in political science have sometimes been saying over the last couple of years observing norms is not all that democratic politics is about and there can be moments when again to mark the seriousness of the situation you have to engage in limited and nonviolent forms of disobedience now if I may you will have noticed that all of these three things that I mentioned in a crucial way depend on a background condition which unfortunately in many of the contexts we're looking at today doesn't hold it depends on the idea that you can actually reach an audience of citizens that you might be able to appeal to a potential majority of people who come around to your point of view but of course one of the things we've learned in the last couple of years is that these authoritarian populist figures are very good at diminishing media pluralism at basically distorting and polluting the public sphere in such a way that precisely this appeal to fellow citizens becomes incredibly difficult and I think there might still also be ways around that if you can basically build up counter public spheres if at least on occasion you try to communicate more directly with fellow citizens but that I think is a kind of structural obstacle that one also has to bear in mind and then that one should also try to address again quite independently of policy disagreements and also in addition to marking these moments when you feel democracy as a whole is at stake thank you very much Jan I will turn now to Marcela again y Marcela a mí me gustaría hacerte una pregunta que se relaciona nuevamente en parte a los estudios que ustedes han venido levantando desde el PNUD que revelan entre otras cosas por dar un ejemplo muy bajos niveles de participación electoral partidos políticos que están muy debilitados en Chile y un sistema político también que es muy presidencialista entonces me gustaría hacer una reflexión contigo aunque obviamente hablar del futuro siempre es difícil pero ¿cómo crees tú que la pandemia va a terminar afectando estas dimensiones de la política del país que ustedes han venido detectando? y pienso que quizás en términos positivos uno podría esperar que la crisis actual gatille una ventana de oportunidad para hacer reformas que permitan enfrentar algunos de los problemas que está viviendo la democracia chilena de hecho por ejemplo en el chat una de las personas preguntaba hasta qué punto la pandemia en el fondo viene a congelar este proceso de democratización o más bien quizás lo contrario viene a reforzar el proceso de democratización que estamos viendo producto del estallido social y que ha desembocado en la potencial reforma de la constitución entonces me gustaría escuchar tu opinión al respecto bueno en esto también yo creo que siempre es complejo como como intentar predecir lo que viene hacia adelante efectivamente acá tenemos distintos caminos a los cuales podemos terminar siguiendo yo creo que una de las cosas que nosotros hemos venido mostrando es que hay procesos que son de larga data que son procesos que se han venido sedimentando históricamente y que es difícil que en la coyuntura por muy grave que sea la crisis y la pandemia se generen transformaciones muy de fondo por ejemplo el tema de la participación electoral que tú mencionabas que nosotros hemos identificado que viene disminuyendo desde 1997 en adelante empieza a caer sistemáticamente mucho antes digamos que se generaran reformas ni al sistema binominal ni a la inscripción automática o el voto voluntario la participación venía cayendo esa reforma no lograron detenerlo entonces tenemos lo mismo por ejemplo podemos pensar el aumento en la cantidad de partidos la implementación del sistema de partidos con todas las reformas que se han hecho ni siquiera el sistema binominal pudo reducir este proceso político entonces yo creo que un tema que hay que tener presente que nosotros llamamos también la atención en nuestro último informe es que a veces la confianza excesiva en el diseño institucional esta idea digamos de que cambiamos las leyes cambiamos las normas cambiamos las reglas del juego y automáticamente cambiamos el comportamiento cambiamos la política no se condice con la realidad la política y la interacción entre las élites la ciudadanía entre el Estado los partidos tiene dimensiones de comportamiento tiene dimensiones culturales tiene dimensiones históricas que que no sólo están sujetas al diseño institucional entonces ahí creo que que tenemos que quizás ser menos optimistas menos institucionalistas en un sentido reducido del concepto en pensar que todo lo podemos modificar cambiando las normas entonces respecto por ejemplo a la participación electoral como decía y muy bien la pandemia como que deja congelado este proceso no sabemos por ejemplo qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido el plebiscito constitucional en abril tal como estaba originalmente previsto inmediatamente después del estallido porque teníamos un sector de la población nosotros hemos identificado alrededor del 33% de las personas que dice que nunca había votado que nunca ha votado en su vida que no se identifica con los partidos que no se identifica en el eje izquierda derecha pero que tampoco va a marchar que tampoco participa en manifestaciones que no participa en el sindicato en la junta de vecinos entonces teníamos una gran interrogante si bien había muchos que pensaban que el plebiscito del proceso constituyente después del estallido iba a motivar a sectores que se habían restado de participar por ejemplo las personas que sí votaban y que dejaron de hacerlo pero teníamos una tremenda interrogante sobre qué pasaba con estos con estos sectores más desafectados de la población entonces yo creo que es un gran signo de interrogación que si después de 3, 4, 5, 6 meses encerrados en nuestras casas esas tendencias que teníamos a la baja participación electoral se van a ver afectadas y por eso me parece que es muy importante que más allá de que estemos discutiendo de si se cambia o no la fecha del plebiscito que hay que tomar medidas que sean complementarias para asegurarnos de seguir promoviendo la participación las personas no necesariamente van a ir a votar si no se hace si no hay una una conexión real de que la política tenga sentido para modificar las decisiones y ese es el problema de fondo que tenemos el problema de fondo que hay una parte de los ciudadanos y las ciudadanas están perdiendo confianza en que los actores políticos tradicionales de la democracia representativa pueden tomar decisiones y hacer cambios que sean significativos entonces me parece que hay que tratar de pensar en cómo cómo intencionar y cómo generar dinámicas que no son sólo no son sólo cambiar las leyes sino que son también debates como este foro campañas comunicacionales una movilización de los partidos políticos para conectarse con sus bases que es algo que debería ser permanente que es uno de los temas donde seguimos viendo debilidades significativas digamos nosotros hemos detectado planteado ya casi hace 10 10 años que venimos planteando que uno de los temas de los desafíos de la democracia tiene que ver justamente con cómo se recompone la relación entre el sistema de partidos y la sociedad y sigue siendo una tarea es una tarea pendiente entonces respecto de la posibilidad de hacer reformas y con eso cierro creo que tenemos esta pregunta abierta de cómo va a afectar me parece que la coyuntura de la crisis y de la pandemia no es el momento para hacer más reformas políticas sobre todo reformas políticas aisladas específicas creo que el momento el proceso constituyente y un momento de discusión constitucional debería ser el momento más apropiado para tener una discusión global por dos razones una porque en esto si el diseño institucional tiene algo que decir y cuando cambiamos una parte del sistema sin mirar cómo eso afecta el conjunto se generan distorsiones hay problemas no resolvemos los problemas de fondo y el poder tener una mirada global del sistema electoral de la ley de partidos digamos del rol del equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo que está hoy día claramente puesto en el debate si podemos tener esa conversación de manera holística integral es más probable que podamos tener un diseño más adecuado hacia adelante pero lo segundo y quizás lo más importante es que y volviendo a mi punto inicial respecto de que las normas no lo son todo el proceso constituyente me parece que es tan importante como oportunidad porque ofrece esta posibilidad de repensar las normas como por el proceso mismo y por la participación y la dinámica que se abra el convocar a un plebiscito que no se hace que no se hace un plebiscito o una consulta a la ciudadanía de esta magnitud desde fines de la dictadura militar el pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que elijan el mecanismo a través del cual se va a cambiar la constitución y que eso sea vinculante el abrir la posibilidad para que los movimientos sociales las asambleas los actores diversos de la sociedad puedan llevar candidatos y candidatas el que el órgano constituyente sea paritario abre una oportunidad no solo para discutir los temas de fondo y las normas sino que también para generar un proceso que cambie la forma en que se toman las decisiones yo creo que ahí eso es algo que es distinto y me parece que también es un camino que entrega un curso institucional democrático normado a la demanda de los ciudadanos y ciudadanas de tomar decisiones de una manera distinta de compartir el poder entre ciudadanía y élite de no terminar teniendo discusiones entre cuatro paredes por una élite que es como nosotros hemos mostrado en algunos de nuestros trabajos es extremadamente homogénea y poco diversa respecto de la diversidad de la sociedad chilena entonces me parece que dejar esa discusión más de fondo para el proceso constituyente es lo ideal y por ahora me parece que la orden del día debería ser concentrarnos en la dimensión socioeconómica sanitaria humanitaria y generar conversaciones públicas que permitan saliendo de este proceso poder retomar el ciclo de elecciones que empezarían en octubre y que van a estar enormemente cargadas en el 2021 Muchas gracias Marcela paso ahora a la tercera pregunta para Gael y me gustaría aquí hacerte una pregunta que también viene en parte del chat también de Luciano que él nos hace una referencia respecto a los dilemas que tiene la oposición en Chile que está sumamente fragmentada y él se pregunta si no es justamente la fragmentación de la izquierda la que hace de que al final termine ganando la derecha y en ese sentido me gustaría preguntarte hasta qué punto tú crees que la pandemia quizás abre una oportunidad para que esas fuerzas de izquierda que están muy atomizadas logren quizás lograr una suerte mínimo como un múltiplo y dejar parte de sus diferencias de lado y así lograr una mayor articulación para procesos para los futuros procesos eleccionarios o si tú más bien ves como difícil esta posibilidad y si es que es así vamos a seguir con fragmentación de la izquierda y gobiernos de derecha por default por así decirlo Yo creo que lo primero que todo es que un debate sobre una nueva constitución una nueva institucionalidad el país que estamos pensando cómo debería funcionar en términos económicos de derechos en términos incluso de la institucionalidad política la relación entre los poderes en fin toda la discusión que abre un debate constituyente a mí me parece que es un debate que se requiere dar inclusive para dentro de los partidos políticos que han estado gobernando hay cuestionamiento hay diferencia dentro de los mismos partidos esto es una oportunidad para que dentro de los mismos partidos también exista ese debate y se tome en postura y eso lo digo porque este proceso ha generado no solamente como un cuestionamiento desde la sociedad hacia la política dentro de los partidos políticos también hay un debate una discusión que es interesante para enfrentar lo que se viene en adelante y en eso al menos yo creo que claro que hay un desafío de poder ser mayoría de hecho tener una posición mayoritaria para enfrentar el proceso constituyente y poder ganar ciertos mínimos yo creo que ese es un desafío que compartimos todas las fuerzas políticas progresistas del país y ahí me parece que el tema es fijar cuáles son esos mínimos creo que hay un ámbito respecto a los derechos sociales que se requiere avanzar es decir que podamos garantizar derechos sociales creo que eso es algo que no solamente en términos de los partidos políticos debería ser un acuerdo sino que es porque la sociedad lo requiere la sociedad requiere ese piso mínimo para poder seguir manteniendo este pacto social y para que efectivamente una nueva constitución pueda cambiar las realidades concretas de la gente yo sé que una nueva constitución es como un principio ¿cierto? es el principio para un proceso posterior que va a ser mediante debate de futuros proyectos de ley ¿cierto? pero nos va a abrir la cancha para poder dar esa discusión de manera democrática y para eso además de este punto que tiene que ver con ¿cierto? los derechos sociales el rol del Estado en la economía también creo que hay una apertura de discusiones súper interesantes que podríamos ver cuáles son los mínimos que podríamos compartir pero para mí un mínimo es poder garantizar derechos sociales y también hay otro aspecto respecto a la democracia y a la institucionalidad que tenemos y que lo dijo Marcela yo comparto o sea a mí me parece que una nueva constitución y el proceso abierto tiene que ver con un cuestionamiento que se hace respecto a la participación de la ciudadanía en las decisiones más relevantes e importantes del país y ahí tenemos un desafío que no sea solamente este plebiscito o este proceso abierto ¿cierto? sino que mantener espacios de participación e incidencia desde la ciudadanía desde las organizaciones sociales creo que es un factor sumamente relevante para potenciar y en el fondo fortalecer nuestra democracia eso creo que es el desafío post-proceso constituyente y ahí creo que hay mínimos que deberíamos tener las fuerzas progresistas deberíamos compartir en un diálogo que no sea solo del mundo de los partidos políticos porque yo con fuerzas progresistas me refiero también al mundo social que ha empujado por estos cambios y ahí también tenemos un desafío de generar un diálogo que no solamente sea en cuatro paredes ¿cierto? que es como la forma en que ha procesado nuestra institucionalidad los diálogos respecto a las decisiones y las decisiones más importantes del país sino que sea abierto que sea inclusivo que incorpore visiones y ahí hay un punto que creo que también es importante el haber ganado que la constituyente va a ser conformada de manera paritaria y que también creemos que es importante la participación y garantizar la participación de los pueblos originarios le da una conformación al proceso que es inclusiva de por sí y que va a tener más miradas que hoy día no están incorporadas en las instituciones el hecho de tener una constituyente paritaria y por ejemplo un congreso que no lo sea que a pesar de todos los cambios sigamos siendo el 22 o el 23% creo que va a generar un cambio porque ahí hay una apertura a que el 51% de la población esté representado y así debería ser respecto a lo que queramos dejar establecido desde la constituyente y la institucionalidad para futuro yo ahí respecto al actual momento que estamos viviendo a la crisis sanitaria y cómo la enfrentan también las fuerzas progresistas y acuño este término porque creo que es más inclusivo es cierto que solamente hablar de la izquierda que es mi sector político porque creo que también hay que tener apertura a dialogar y ver puntos comunes pero sí creo que frente a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo a mí me parece que sería muy dañino que la salida sea la profundización del modelo neoliberal y veo con peligro que hay algunas propuestas que plantean un poco eso y que se termine traspasando los costos de esta crisis tremenda que estamos viviendo hacia la y los trabajadores hacia las mayorías y que el gran empresariado cierto los sectores económicos que tienen una situación más privilegiada en nuestro país no se comprometan con el costo que va a implicar esta crisis quiero solamente a modo de ejemplo plantear que las propuestas que se han señalado en materia de la ley de protección al empleo que es una ley que establece una forma de pago de remuneraciones para la y los trabajadores durante la crisis sanitaria plantea al igual que la propuesta que se hace para el mundo de los independientes que trabajan que son trabajadores a honorario plantean que se endeuden los trabajadores o que el costo de la crisis lo paguen con sus cotizaciones y si uno mira hacia el otro lado cierto que está sucediendo con la elite cómo está aportando esta crisis no se ve con claridad cuál es el aporte que están teniendo para poder en el fondo compensar eso y creo que eso es sumamente importante que las fuerzas nuevamente las fuerzas progresistas tengan este mismo horizonte cierto que todos se comprometan acá y falta un sector que se comprometa y esto va a ser relevante porque si profundizamos las desigualdades si se ve que hay una suerte de protección a los grupos más privilegiados en este momento va a agudizar el cuestionamiento que existe hoy día hacia la política y ahí creo que hay y voy a ser insistente pero hay un peligro a mí me parece que eso tiene que ser reflexionado y tomado en consideración sobre todo por quienes creemos que debemos luchar por en el fondo tener un Chile que sea más justo que pueda avanzar en ir eliminando estas desigualdades tremendas que tenemos Muchas gracias Gael ahora voy a hacer el ejercicio hay varias preguntas que han ido apareciendo en el chat algunas de esas las voy a recuperar o juntar y dirigirme ahora a los distintos expositores y parto nuevamente con Jan Berner y para ti Jan tengo dos preguntas que vienen en parte del chat la primera pregunta es de Javier y es relacionado con los Estados Unidos y mi pregunta es que hay muchos Estados Unidos que piensan que la situación posee una real threat a democracia en los Estados Unidos pero me gustaría saber tu opinión de eso ¿qué crees que la constancia de la estabilidad de los Estados Unidos ¿can que democracia es en riesgo en los Estados Unidos por ejemplo si Trump se reelectó ¿qué es un gran posibilidad o es rather un exageración? y el segundo short question es sobre ¿qué progresistas do? ¿qué se en un periodo de politización de anger con politics y porque de eso podemos pensar que es difícil para progresistas progresistas 2015, 2016, namely, oh, but we're not Hungary, we're not Turkey, we have, you know, one of the oldest constitutions in the world, we have established institutions, checks and balances, all these very conventional things to say, in many ways, alas, have been disproven. And the institutions in a number of cases have not held. And most prominently, most recently, in fact, just today, we've seen that these authoritarian populists gain a massive advantage if they capture not just the judiciary in general, but something like the attorney general or the public prosecutor. And as people already knew in other countries quite a while ago, this is not so much about prosecuting the innocent. This is not about let's open camps and put people there who have the wrong ideological beliefs. It's much more about protecting the guilty. So that basically, all your, you know, kleptocratic cronies and people who've really done a lot of bad things, can essentially can essentially get away with it. And my sense is that people are realizing, okay, there's there's increasingly maybe only one thing left. And that is the actual election. And if that doesn't work, yes, it's gonna be, it's gonna be incredibly bleak. At the same time, and again, I would emphasize the difference between, I think, smarter authoritarians, and some of the people in charge here, they've, they, of course, also haven't played certain things very well. And I think what also an increasing number of people are realizing, is just the incredible cruelty that not only characterizes a government, which has essentially said, we don't care if people die, we find it acceptable that 10s of 1000s of people are going to die from this pandemic, because we can't be bothered to do certain things. And that maybe you see instances of this cruelty also in other areas of society. Again, at the risk of sounding very pedantic, I think we should be careful with sort of overgeneralizing about what has been happening with a Black Lives Matter protests. But in the grand scheme of things, this is a momentous development, that basically, if you look at the approval ratings of something like Black Lives Matter, it has changed dramatically. And the people who are marching out in the streets, are often obviously very middle class people who might not have been that interested in politics, or under other circumstances, you know, when we had a different kind of president, we had a different president may not have invested as much as they do now. So even though part of my diagnosis is very bleak. I also think that in a certain way, there is a kind of progressive progressive opening here, but actually under a kind of more normal circumstances may not have been there and may not have come for quite quite a quite a while. Thank you very much, Jan. Now I move to Marcela and I would like to ask you two questions that I see here from the public, I think that they are linked in part to your presentation. One is, first of Luis, that he took a step of an idea of Jan Berner, that he says that many times the authoritarianism surge by the collaboration of the elites, and I would like to hear your opinion about it. Do you see that there is something of that there is a risk in Chile that there are elites that would be able to support an authoritarian option? One would be able to invert the response and perhaps think to what point there are some elites that are seeing that the challenges pass by making reform much more profound to the democratic democratic chileno and in that sense, perhaps it would be a opportunity more than a challenge. And a second question that I see is from Lucas, which has to do with, until what point Chile has really the capabilities and the resources to carry on reform that permit the development of a true media class, as we were talking about in our presentation. Can we think that Chile can do this or maybe Chile can do this or maybe Chile has the conditions to be able to advance in that direction? I don't know how do you see this. Maybe I'm going to start by that and finish with the other. All the experiences that we have in the world, let's say, of going to advance towards a constitution of systems of social protection in the world, let's say, to be an important process that takes place a long time, but they have to move forward, that can be to do with a system in Chile. In Chile has given certain steps to move forward and it is one of the countries in the region where there is more social protection in some unas dimensiones que otros, digamos. Entonces, y eso es algo que se tiene que seguir trabajando. Yo, lo que nosotros miramos, digamos, desde el PNUD y desde el Sistema de Naciones Unidas en términos más generales, es que sí es importante tener claro que la posibilidad de construir sistemas de protección social no están asociados solo a los niveles de ingreso de los países, porque se trata de hacer una equivalencia que solo el crecimiento económico y el nivel del PIB te va a permitir, por lo tanto, construir, y eso no es así, porque hay países que tienen un crecimiento económico exponencial y nunca toman las decisiones ni invierten en sistemas de protección social. Por ejemplo, algunos de los países árabes ricos en petróleo tienen el PIB per cápita más alto que gran parte de los países de ingreso medio y, sin embargo, no necesariamente han avanzado en ese sentido. Y otros países que han tenido niveles de crecimiento económico mucho más bajos, sí han ido tomando esas decisiones. Uruguay es el ejemplo de nuestra región que siempre se entrega. Entonces, creo que, no creo que existan condiciones estructurales a priori, sino que son decisiones que se van tomando que tienen que ver con las coaliciones políticas, con las preferencias de las personas y con la capacidad de sostener ciertas decisiones. Muchas veces las decisiones para fortalecer el sistema de protección social tienen costos, digamos, no son gratis ni en términos económicos ni en términos del trade-off o del equilibrio y eso depende, por lo tanto, de opciones. Y, entonces, sí, creo que esas condiciones en Chile están y que se tienen que construir para seguir avanzando en lo que ya se ha tratado de avanzar hasta ahora. Y respecto de las élites y el autoritarismo, yo creo que acá sí hay, estoy de acuerdo con Jan, que hay quizás, que uno no podemos generalizar, pero sí hay tendencias a nivel mundial que me parece que son relevantes y que están presentes en muchos países de América Latina y también en Chile en el sentido de que hay un creciente sector, digamos, de los actores políticos, de las democracias representativas, que en la imposibilidad de representar, digamos, tienen un, tienden a caer, digamos, en estas soluciones fáciles, ¿no? Entonces, muchas veces la popularidad y la necesidad de ser electo, cuando hay posibilidades y no hay proyectos colectivos comunes, se tiende, digamos, a estas medidas, a ofrecer medidas fáciles para problemas complejos, que es a la base lo que es el populismo, lo que has estudiado tú, Cristóbal, largamente y otros. Y yo creo que esas tendencias están en muchos países del mundo, que no creo que uno pueda decir que hay un país en particular que es inmune a eso. Me parece que el rol de los medios de comunicación, de las redes sociales, la fragmentación del sistema de partidos, el debilitamiento de los proyectos colectivos, todas esas condiciones contribuyen ciertamente a generar esas condiciones. Y también la despolitización de sectores importantes de la sociedad, en la medida que muchas veces una respuesta simple suena mucho más atractiva que la verdad, ¿no? Que la complejidad de resolver problemas complejos. Entonces, sí creo que están, que Chile no es inmune a esos problemas. Muchas gracias, Marcela. Gael, ahora quisiera recoger también dos preguntas del público, que creo que pueden ir más dirigidas a tu persona. La primera es que una pregunta respecto a esta idea de que necesitamos mínimos para la población de subsistencia, ¿no? Esta idea de moverse hacia derechos sociales. Pero alguien pregunta, ¿cómo definimos esos mínimos? ¿Cómo establecemos cuánto es el mínimo que vamos a necesitar? ¿Deberíamos hacer eso a través de plebiscitos? ¿Deberíamos hacer eso solo a través del Congreso? ¿A través de otros mecanismos institucionales? No sé cuáles son las ideas que tú tienes al respecto. Esa era una pregunta de Luis. Y una segunda pregunta que veo aquí de Matías, que nos dice que en el efecto post-pandemia, él se pregunta cuál es la influencia que van a tener los dispositivos de control, considerando los temas de la militarización, de los toques de queda, y si es que eventualmente podríamos ver una posible vuelta a la protesta social y cómo esto puede terminar dificultando quizás el escenario político. No sé cómo tú ves esto. Bueno, sobre la primera pregunta, a mí me parece que respecto a los mínimos, gran parte de eso debe ser recogido en la discusión del proceso constituyente. O sea, creo que las bases del establecimiento de esos mínimos, lo esperable es que sea ese el espacio en donde se recoja, por lo menos, el establecimiento de una base. Eso va a dar la posibilidad de discutirlo, ya sea en el Congreso que se elija, con estas nuevas reglas, ¿cierto?, que deberían existir. O sea, creo que ahí, por ejemplo, la discusión sobre si no es mejor un Congreso unicameral o mantener este Congreso bicameral, si está bien tener una institución, ¿cierto?, en donde se decían algún tipo de, o sea, me refiero como que existan ciertas materias que sean de exclusiva potestad para el Presidente de la República. Creo que hay hartos cuestionamientos respecto a nuestra forma de legislar que deben ser resueltos en el proceso constituyente y que abrirían las puertas a poder discutir de manera más democrática las bases sobre estos mínimos, ¿cierto?, en términos concretos, porque yo estoy pensando que la pregunta también va dirigida ¿qué hacemos respecto a las pensiones?, ¿cierto?, ¿qué hacemos respecto a la educación, la vivienda? En fin, a mí me parece, como decía, que hay una base que sustenta que debería estar en esta nueva Constitución y que el proceso lo debe definir como ya en términos de la propuesta concreta este nuevo Congreso y ahí hay, bueno, hay distintas formas que han ido incorporando otros países para fortalecer la participación ciudadana, por ejemplo, la presentación de proyectos de ley que puedan ser mediante firmas, ¿cierto?, una cantidad de firmas de la ciudadanía y creo que ese tipo de elementos deberían ser incorporados en estas definiciones. Yo creo que ahí hay un debate muy abierto, hay experiencias que van a enriquecer también nuestro proceso y espero que sea así, que podamos recoger las experiencias de otros países de participación ciudadana en las definiciones políticas más relevantes. Y, por otro lado, respecto al tema del control de seguridad, esta especie de militarización también para controlar a la ciudadanía en esta crisis sanitaria que lo hemos visto, o sea, de hecho, no solamente con la definición de estado de catástrofe y también con el toque de queda del funcionamiento del aparato militar para poder coercionar, ¿cierto?, a la ciudadanía para que cumpla las medidas de cuarentena y las medidas de confinamiento, han ido acompañadas, además, de un relato que traspasa a la responsabilidad individual de las personas el cumplimiento de esas cuarentenas y además esto de la mano de medidas y proyectos de ley que incentivan la penalización, ¿cierto?, el establecimiento de sanciones a quienes no las cumplan y, por lo tanto, una concepción como si una medida de cuarentena fuera de responsabilidad netamente de las personas y casi que las personas no han querido cumplir la cuarentena. Y ahí creo que hay una mirada que al menos no la comparto. Creo que en principio también debería haber una autocrítica por parte del gobierno en este caso de que el relato que ha ido instaurando respecto a las medidas de confinamiento no han sido como netamente llamando a cumplirlas, ¿cierto?, desde un inicio, sino que también ha habido una suerte de relativización. Y gran parte también de las consecuencias que hemos vivido en los últimos días de la alta tasa de contagio, que no ha habido una especie de control todavía de la pandemia, también se debe a eso, ¿cierto?, a que en un momento el gobierno también llamó a los funcionarios públicos a volver a trabajar. Entonces, hay señales que no han sido las correctas desde la autoridad sanitaria y, por lo tanto, que repercuten en la confianza de la ciudadanía respecto a la autoridad que está tomando las decisiones en materia de las medidas que se están estableciendo para poder enfrentar la pandemia. Entonces, creo que ahí hay una parte importante del bajo control y también de la falta de apoyo económico para que se pueda cumplir. O sea, como que si la gente quisiera ir a trabajar, ¿cierto?, ir a movilizarse cuando la verdad es la forma de poder tener un sustento económico hacia sus familias, no hay ahí una voluntariedad, sino que hay una obligación. Entonces, creo que no se ha entendido esto como una responsabilidad colectiva, como una responsabilidad del Estado, como una responsabilidad social, sino que se ha traspasado a una responsabilidad individual acompañada como si fuera la militarización o como una concepción de reforzar la seguridad, la forma de responder a una pandemia, que creo que no es la correcta. De hecho, los mensajes que se han dado en otros países son distintos, ¿cierto? Un mensaje, un relato desde la autoridad que incentiva a, por ejemplo, validar a quienes son las autorías más importantes enfrentando la pandemia, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Y acá no se ha visto eso con gran relevancia y creo que hay miradas que no compartimos. Yo, además, tengo y soy coincidente con una reflexión preocupada respecto a esta suerte, ¿cierto?, de generación de más medidas, de generación de más medidas de penalización, de sanciones, como si ese fueran el mecanismo y que además van a quedar como una visión en adelante. Yo creo que desde el 18 de octubre hasta la fecha se ha incentivado por parte del gobierno y el presidente de la República la utilización de medidas sancionatorias y también de las fuerzas armadas como un elemento que creo que no se había utilizado antes con esta forma, ¿cierto?, tan como se ha fijado en tratar de controlar a la ciudadanía y de esa manera responder a las situaciones ya sea de crisis social, de crisis sanitaria y que creo que hay que cambiar, hay que tener un relato distinto y obviamente las fuerzas progresistas en esto tener también una forma de enfrentarlo que sea no solamente a la defensiva sino que también con una apuesta de relato distinta. Muchas gracias, Gael. Creo que ya estamos pasados las 5.30 por lo mismo hay más preguntas en el chat pero yo traté de recoger algunas de esas pero les quisiera agradecer a todas las personas que virtualmente se juntaron con nosotros les quiero agradecer mucho a Gael, a Marcela, a Jan Berner que se conectaron desde distintos lugares para estar el día de hoy con nosotros y obviamente a la Fundación Fridi Hebert que nos ha ayudado con la organización de este evento que va a quedar grabado y después van a editar cápsulas que nos van a ayudar a difundir parte de los hallazgos. No sé si Simone quiere decir unas palabras de cierre del evento. No, solamente muchas gracias también en nombre de la Fundación Fridi Hebert a todos los participantes y las participantes a las panelistas al moderador al traductor y ojalá nos vemos de nuevo en 14 días más para la tercera sesión porque este ciclo virtual sigue y la próxima vez vamos a analizar la socialdemocracia justo que hacen actores socialdemócratas en tiempos de pandemia y seguramente va a ser interesante también y muchas gracias por su participación de hoy. ¡Gracias! Gracias.